Bueno, las excusas son cientos, son miles, la misma de siempre. Se portaron mal, no alcanzaron para la compra de la casa, no están en la casa, sacan la vuelta, bueno, etc. Miles de excusas. ¿Por qué les pedían más dinero para la canasta familiar? ¿Y por qué sospechaban de que les eran infieles? Estos son los argumentos por los que malos policías ensuciaron el uniforme en casa, golpeando e insultando a sus esposas, en muchos casos delante de sus hijos. Claro, es un tema familiar, de problemas familiares, que viene en el que el personal policial no tiene bien puestos sus valores, sus valores en este caso familiares, que tiene que respetar a la mujer, tiene que respetar a su pareja. El inspector regional de la policía informó que a la fecha, en La Libertad, 36 agentes son investigados por violencia familiar, 11 han sido separados de la institución. El coronel Jorge Pérez también informó que hay tres casos de agresión contra mujeres policías. Bueno, hoy en día estamos, en este año ha sido la campaña fuerte de no agresión a la mujer, del respeto que debe tenerse la mujer, y en ese sentido nosotros estamos actuando con toda la drasticidad que manda la ley. El comando de la policía liberteña ha iniciado una campaña para que las esposas de malos policías denuncian cualquier tipo de agresión, ya que son los uniformados los llamados a dar el ejemplo de respeto por los demás.